Vea, Emanuel Restrepo publicó unas disculpas a través de su cuenta de Instagram, en su cuenta de Instagram. La razón es la siguiente, él pone que estuvo recientemente y en su último viaje disfrutando del festival Petronio Álvarez en la ciudad de Cali. Y que en medio de este momento cultural y de este gran evento se hizo trencitas, o sea, puso, publiqué unas fotos con mi pelo trenzado. ¿Y cuál es la noticia? Mucha gente lo hace, no es normal. Claro, yo también. Uno siempre que va, a veces se utiliza eso, que a veces le sale muy cara las trenzas a uno, pero uno quiere verse diferente. En cualquier lugar donde, por ejemplo, uno va a Cartagena, ya que le hacen las trencitas, no se la hace, sí, exacto. Digamos que para, a mi juicio, es normal, pero entonces ¿por qué se disculpó el man? Pues se disculpó porque dijo que de pronto había hecho mal uso de un tema cultural y que había hecho una apropiación cultural. En sus palabras dijo, entendiendo las delgadas líneas que se pueden trazar en toda discusión, pido disculpas siendo consciente de las luchas particulares que tienen los pueblos afros en Colombia y por hacer pensar la cultura afro como una moda. Esto es un mensaje que él publica porque dice que hizo un tema de apropiación cultural, es decir, cogió algo que para una cultura es muy importante y se lo apropió en tema de moda. Acuérdense que las trenzas para la comunidad afro, pues es realmente simbólica y es importante. Para ellos es un tema de libertad porque incluso dicen que en el momento de la esclavitud, ellos trazaban en su pelo los mapas para huir de la esclavitud, incluso no lo tengo claro exactamente, pero por ejemplo, una bolita era una montaña, una línea era entonces un camino y así lograban salir de estos momentos y episodios tan fuertes que vivieron como comunidad en el momento de la esclavitud. Ahora, no sé hasta dónde les parezca a nuestros oyentes de la calle 96.9 que está mal ir de pronto a Cali, en este caso puntual, y hacerse trenzas. Al petróleo, al petróleo, sí. Exacto, porque uno dice, me quiero hacer trencitas, me parece que se ven lindas y están de moda. ¿Está mal de pronto hacerlo? ¿Les parece que está mal? ¿Usted qué opina, Manuela? Desde mi punto de vista, si se hace con respeto, si uno se lo está haciendo por admiración, no es una mofa, no es un chiste, simplemente está de verdad usándolo con respeto y porque además hace parte de esa cultura, pues no le veo nada de malo, no entiendo las disculpas, pero pues sí. Pero usted no es una manera de, es una manera que esas trenzas o que ese contenido simbólico que tienen las trenzas lleguen a otros lugares donde muy seguramente no han llegado. Venga, Manuela, dígame con la mano en el corazón, ¿usted alguna vez en su vida sí ha hecho unas trenzas pensando en la comunidad afro? Ah, no, no pensando en la comunidad afro, pensando en que la comunidad afro, las personas que tienen esas trenzas se ven muy bien y me gusta y me quiero ver muy bien, me quiero ver como ellos. O sea, pero usted llega y usted piensa hacer una trenza, digamos que ese día estaría Fanny, eh, me tengo que hacer una trenza de la comunidad. No, 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 yo no, yo no voy a hablar pendejadas, pues yo no me siento a pensar entonces que lo voy a hacer como un homenaje a la... Ah, exacto, porque realmente no, pues sería mentira decir que lo hago desde ese punto, lo hago porque me siento bien o incluso porque cuando estoy cerca al mar, a la playa, pues eso representa comodidad para mi viaje. Pero nunca me imaginé que en ese momento podría estar siendo, digamos que irrespetuosa con una comunidad o con una cultura, no tenía ni idea. Manuela, porque de ser así deberías pedirle perdón, disculpas a la comunidad vaticana por esa bata de Viernes Santo. Bueno, por favor, no señor, pero es que también es como los raperos, yo en una época me hacía trenzas. ¿Usted? Yo fui rapero cuando era más joven, y es como bloquearse la cultura gringa de los raperos del Bronx, pero no es así, uno lo hace porque le gusta, ¿no? Venga, entonces cuando una persona afro se hace la queratina, entonces tiene que pedirle perdón a la comunidad asiática o a quién o qué. No, es que hay que, yo creo que hay que dejar de ser tan delicados con tantas, tan extremistas con esos temas. Exacto. Si el man se lo hizo, estoy seguro, no lo conozco, pero estoy seguro que el man no lo hizo pensando en ofender a nadie. Claro que no. Sí, y también hay gente muy delicada que se ofende, no estoy diciendo que los que le escribieron y que se disculpara por el tema de las trenzas, pero hay gente que se delica por muchas vainas que no tienen sentido. Pero yo lo vería como un tema de admiración, yo diría, ay, qué chévere, vinieron a mi ciudad, a mi territorio donde esto se usa y es frecuente, qué chévere se quisieron hacer las trenzas y les pareció lindo. Ahora, ignoramos el tema, de pronto hay de verdad un trasfondo muy fuerte, cultural del que hay que educarnos y podemos hacerlo mejor, pero estoy segura que muchas de esas cosas que hacemos y actos no son con espíritu de respetar a nadie. Nosotros aquí, nosotros cinco, que ninguno de nosotros somos afrodescendientes, pues digamos que la opinión de nosotros poco pesa respecto al tema, pero si hay oyentes de la comunidad afro que nos puedan explicar y que nos puedan ilustrar y además enseñarnos, pues sería genial que nos manden nota de voz. Le doy muchas pendejadas por ahí y hace poquito leí algo sobre las trenzas y yo sé qué significan unas trenzas en Cartagena. ¿Qué significa? Que se le fue el sueldo. Sí, la verdad en cara a las de Raca Trenza. Pero miren. Una señora se me acercó y me dijo, déjese hacer la trencita. Yo, no, no, señora. Ay, pero venga, déjese hacer la trencita. Que no, señora. Aunque déjese hacer las trenzas. Yo, no, señora. Que no. Pero ¿por qué no se deja hacer las trenzas? Yo, no, señora. Me dijo, pero es que es mi trabajo. Y le decí, pero es mi saxila, señora. No, pero allá tiene un poco, ¿no? Vean, ¿saben? Les quiero contar una historia que me pasó en la universidad rápidamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Yo estudiaba con una persona negra en mi salón. No, yo no creo. No, yo no creo. Y resulta que yo un día estábamos en clase y yo levanté la mano y me expresé y dije, no, una persona de tez oscura porque yo entendía que de pronto se iban a ofender si decía la palabra negra, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que es súper delicado usar esa palabra. Niga, niga. Pues resulta que se para Elizabeth, porque se llama Elizabeth, y se para y me dice, dime negra. Y yo, perdón, no quería ofender y traté de hablar de mejor manera. No, es que yo a ti no te digo persona de tez clara. Qué genial. Te digo blanca y yo soy negra, dime negra, no tiene por qué adornarlo. Sí, sí. No, pues dígale Elizabeth, dígale Manuela. Entonces yo decía, jue madre, qué difícil a veces es tratar de no herir susceptibilidades porque termina uno hiriendo a alguien de todas maneras. Bueno, sí, uno no dice negra, blanca, en el caso de Marta, naranja. Uno no dice... No, no, por favor. Uno no dice... Uno no utiliza el color de una persona para dirigirse a esa persona. Dígale por el nombre. Claro. Dígale parcero. Dígale vecina. Totalmente, totalmente. Pero voy a este tema de sensibilidad o de susceptibilidad donde muchas veces sin querer se ofende a una comunidad o a un grupo de personas. Manuela, por ejemplo, en el colegio cuando uno tenía un compañero negro. Sí. El negrito, el parcero, uno le decía al negro. Es que... Al gordo, gordo. No, no, el negro. Es que ahí es donde está el tono, el negrito. El negro, el negro. O sea, no sé el divino, el colegio, sino que yo negro, yo no, no. El parcero del colegio, el que era negro. El negro, el gordo. Era el gordo. Claro. ¿Sí o no? A mí me decían el bonito. No. No. El problema era cuando, digamos, uno estaba en la artística y le decían, párate, párate, préstame el color piel. ¿Cuál le pasaba? Bueno, sí, tienen todas las razones. ¿Quién de quién? Era uno rosadito. No, y sí sé de la comunidad afro que no les gusta mucho ese término. El que le digan color piel al color que es como salmón clarito, exactamente. Que le digan color rosado, pero no le digan color piel porque la piel es muy diversa. Pues quienes se han ofendido en este tema, pues recibieron seguramente las disculpas de Emanuel. También he visto varios videos en TikTok en donde mucha gente se refiere al tema o dicen lo que incomoda cuando llegan a visitar, en este caso puntual, el festival del Petrónio Álvarez, lo que llega a incomodar a las personas, las diferentes actitudes que tienen los turistas y visitantes. Así que bueno, hay que trabajar todo este tema en contacto porque no hay de... Miren, me escribe Lucumí, el parcerito mío del sábado, pero dices quien nos está viendo y dice, las trenzas son sinónimo de libertad. Ya que dice, ojo, yo estoy imitando a Lucumí porque es mi parcero. Las trenzas son sinónimo de libertad. Eran perfectas para los esclavos. En ellas plasmaban el camino que les conduciría al encuentro con sus familias y obtener ese abrazo. Ese abrazo, en medio del dolor que significaba ser un esclavo, lo dice... Eso es falso totalmente. Lucumí, Lucumí, el compañero mío es falso totalmente. Lucumí no es capaz de redactar una cosa así.